Y por un pedido de la escuela en un expediente que fue primero a la municipalidad solicitando que le donemos a la escuela una parte de la vereda, es una vereda grande de 7 metros, es una escuela que queda en Villa Mitre. La directora, la vicedirectora nos vienen pidiendo ese espacio para poder colocar rejas. Fundamentalmente por la cuestión vinculada a la seguridad, han tenido varios robos y se llegaron al municipio para que nosotros trabajemos en conjunto con ellos. La municipalidad dio el visto bueno porque es una vereda, como te decía, de 7 metros que podemos donarle a la provincia 3 metros para que la escuela pueda hacer las rejas y a su vez poder contemplar en ese espacio nivel inicial, que puedan hacer algún trabajo con huerta orgánica y obviamente estar al aire libre. Así que desde el Consejo Liberante, de acuerdo a los dictámenes que ya teníamos de la municipalidad y del asesor técnico de la Comisión de Obras Públicas, le dimos el visto bueno para desafectar del uso público municipal y donarle a la escuela para que en el frente, que como te decía, tiene 7 metros, que en 3 metros pueda hacer todo el frente de la escuela un enrejado perimetral. Sí, claramente cuando llegan los expedientes a veces fríos no dicen mucho, entonces en mi rol de concejal, pero fundamentalmente como hacemos todos o en el caso del presidente de la Comisión de Obras Públicas, ir a tener el contacto con el vecino, con la demanda específicamente y analizar qué es lo que está sucediendo, cómo podemos nosotros aportar a la solución de la demanda que tienen los vecinos. En este caso es una institución del gobierno de la provincia que acude al municipio y este consejo puede darle respuesta habiendo escuchado y dialogando con los vecinos. Sí, vos fijate que esta idea en materia de la seguridad es lo que les va a permitir a ellos tener más a resguardo la escuela y liberarse de esa preocupación, al menos en una primera instancia, vamos a estar acompañándolos para que esto sea realmente efectivo.